Y después del drama por las inundaciones, lamentablemente lo peor de las calamidades aún no ha pasado, porque seguramente llega ahora lo peor de lo peor, el regreso después de que las aguas bajan a sus hogares, o al menos a lo que ha quedado de ellos. Aunque las calles de tierra todavía parecen ríos y la crecida ha dado un poco de tregua a los pobladores de allí, de la zona de la Madrid, al menos durante algunas horas, esto ha permitido que los vecinos pudieran acercarse desde el improvisado acampe que han realizado allí, como lo mostramos durante todos estos últimos días, a la vera de la ruta 157, cuando todo comenzaba a inundarse y ellos tuvieron que dejar, que abandonar sus viviendas y hacer ahora una primera evaluación de este desastre. La conclusión generalizada, obviamente, es desoladora, realmente devastadora. Todos saben que por lo pronto no pasarán la noche en sus hogares. Además, el doctor en meteorología, Juan Minetti, ha recomendado que por lo menos hasta el próximo 20 de abril, aquellos que puedan, pernocten en la casa de algún familiar, de algún amigo, y que no regresen a sus hogares allí en la zona de la Madrid. Sí, fui a mi casa y encontré todo un desastre total, 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 porque tiré ya, dejé ahí heladera, dejé, bueno, todo el electrodoméstico que le ha dado el agua, porque en mi casa ha llegado más o menos en la altura de dos metros, y el oleaje de las lanchas, que eso ha sido que más, más, exactamente, las puertas y han podido salir. Y lo que pasa es que no sabemos en qué termina, sabemos hace 20 días, más de 20 días, que empezó a llover, y a llover, y a llover, y bueno, terminamos con los disques repletos, ya se están juntando las aguas de unos ríos con los otros, se están juntando acá en esta zona el agua, ya esperamos que no llueva. Gracias.